Pásame las varillas. Tomad, ahí van. Ana, coge tú las cortas. ¿Qué hay? ¿Venís de muy lejos? No, de San Sebastián. Nosotros somos de Vitoria. Bueno, yo no, mi marido. ¡Antón! ¡Opa! Eso es, clávalas. Venimos aquí todos los años. No, ahí no, más atrás. Soy Carmen. Yo Lisa. Y este es Jota, mi novio. ¿Qué hay? Hola. Tus hijas son muy habilidosas. Bueno, la pequeña no es hija mía. ¿Ah, no? Pobrecita. Ana es mi hija. Se pasan el día como anda, que son madrieja, pero todo el día. Mírame, haz como yo. Muy bien. Papá, cuenta una, dos y tres, ya. Una, dos y tres. Si queréis, podéis cenar con nosotros esta noche. Es aquí mismo. Muy bien. Vale. Gracias. Oye, no les digas que estás amnésica. Ya. No pienso hablar. Y no les des mucha confianza. No vamos a devolverles la invitación. No. ¿Por qué? Hemos venido aquí a estar tranquilos para que puedas recuperar la memoria. Además, a ti no te gustan las familias. Eres contraria a los niños. Ah. Y a mí me cae gordo ese taxista. Y a mí me cae gordo ese taxista. No. 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 No.